Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al Buen Pensamiento, la Verdad. Colisión frontal de trenes en San Bernardo, Altura Lorreira, Chile. Un grave accidente ferroviario dejó dos personas fallecidas en San Bernardo. Según la información proporcionada por carabineros, el accidente tuvo lugar aproximadamente a las 2.40 de la noche en el kilómetro 26 de la ruta 5 sur, dirección norte. En el lugar, las autoridades constataron que un tren de prueba, que estaba realizando ensayos para mejorar su velocidad, colisionó frontalmente con un tren de carga de la empresa de paso cargado con coca. El tren de pasajeros se dirigía hacia el sur y el tren de carga hacia el norte, informó la institución policial. El saldo de este fatal accidente hasta el momento es de dos fallecidos en el tren de carga. Además, nueve personas del tren de pasajeros resultaron lesionadas, presentando lesiones de carácter grave pero sin riesgo vital. Todos los heridos, todos varones, fueron trasladados a la mutual para recibir atención médica. Además, se informó que entre los lesionados se encuentran cuatro ciudadanos chinos. Hay de ganas de tollo, hay de ganas de tollo. Hay de ganas de tollo, hay de ganas de tollo.